Estamos aquí en Times Square Como pueden ver hay muchísima gente Y Times Square, bueno, aquí es también la sede de los espectáculos Porque aquí está Broadway Tenemos que probar uno de estos, de los Hot Dubs No, 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 no They're harmless, they don't think they've had all their shots No, thank you No, 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 no Hola, estoy llegando al final de mi viaje neoyorquino Y estoy aquí en Times Square Porque pues la verdad sí, me quedaba cerca Así que bueno, qué mejor manera de despedirnos de Nueva York que viendo esto Es una locura estar aquí De noche lo es más Aunque se ve mejor Pero sí Aquí lo que más no tienes va a ser tranquilidad Porque tienes gente de todas las nacionalidades De todos lados No sabes ni de dónde salen Entonces vamos a acercarnos más a la mega pantalla Bueno, vamos a ver qué tal se ve desde ahí Aquí en Nueva York te puedes encontrar a celebridades, ¿no? Digo Viven muchas por acá Como Morgan Freeman Como Morgan Freeman, digo Que está aquí gozando para las fotos Vamos a entrevistarlo Cortame, disola